Entonces estamos aquí para colaborar, yo estoy... Gracias a ustedes, muy buenas tardes, estamos acá en la segunda al día, un programa más de la segunda categoría de la Asociación de Fútbol No Meter de Pichincha. Se acaban de confirmar los partidos para este fin de semana, después de lo que vimos, una jornada muy vibrante, la primera fecha. Y rápidamente les voy a decir que en Cumbaya, el sábado, todos los partidos van a salir el sábado, 11 de la mañana en el Francisco Reynoso, el equipo de Cumbaya recibe a la Espoli, al equipo del Gallito, que tuvo buena salida, los dos tuvieron buena participación el fin de semana anterior. Deportivo Quito estará jugando a las 16 horas en el Olímpico Atahualpa, ante el HIIT. En Guayabamba, a las 14 horas, el Galáctico recibe a la Universidad de San Francisco, y el Rumiñahuig Machachi, en el Chan, enfrentará al Cuniburo. Queda libre Sociedad Deportivo Rayo. Bueno, y ahora, tenemos como invitado al presidente del equipo de la Policía Nacional, al Coronel Manuel Zambrano, que nos va a hacer un balance de lo que fue la primera jornada. Coronel, ¿cómo le vio su equipo en la primera fecha, ante el rayo que ya hicieron de local? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la afición, especialmente de la provincia de Pichincha, que sigue la segunda categoría. Que, si bien es cierto, este año va a ser muy competitivo. Hay equipos de nombre, equipos que tienen historia, que por AOE motivo están ahora en esta categoría. Y también equipos nuevos, que se están conformando de una forma muy competitiva, y que va a estar muy duro el cupo, primeramente provincial, los dos que otorga este campeonato. ¿Qué tal es su partido de ayer? Bueno, con lo que tiene que ver al primer partido de Espoli, nos tocó con rayo en la ciudad de Cayambe. Creo que nuestro equipo está terminando de ensamblarse. Estos partidos siempre, los primeros, son un poco difíciles, más que todo para el grupo de jugadores. Están de a poco, van a ir madurando, de a poco van a ir acoplándose, de a poco van a ir ensamblándose. Pero estamos seguros que nosotros tenemos un equipo muy corto, muy corto, pero bien competitivo para dar pelea este año y buscar uno de los dos cupos que otorga esta categoría para el retorno a la primera categoría. Espoli fue campeón, mejor dicho, fue subcampeón en el año 94 y después fue la participación en la Copa Libertadores con los equipos paraguayos. Ahí estaba Cerro Porteño, con tres equipos que jugaron acá y la final lo perdieron con Barcelona. Pero cuéntenos, Hernán Vizcarra, ¿cómo se dio el contacto para que él sea el nuevo técnico del equipo, o al menos en esta temporada como técnico del equipo El Gallito? Bueno, sí, el profesor Hernán es un entrenador de casa. No es primera vez que está en Espoli. Hernán ha estado vinculado con el club en años anteriores por muchas oportunidades. sabemos de su trayectoria, yo le conozco muy de cerca, ha estado manejando muchos equipos de primera categoría, tanto en la A como en la B, y es el perfil que nosotros buscamos. Nosotros como equipo que pertenece a la Policía Nacional, primero manejamos la calidad de persona, primero analizamos la persona, de ahí viene lo profesional. Entonces hemos visto que es la persona que necesitamos para este año, y estoy seguro con el trabajo de él, muy profesional, muy responsable, vamos a conseguir el objetivo que es el retorno del equipo a la primera división del Campeonato Nacional de Fútbol del Ecuador. En los últimos años ha habido jugadores que siendo policías han formado parte del equipo, ¿todavía existe esa apertura para que los policías puedan jugar en su institución? Bueno, el equipo nace en la alma mater de la institución policial, que es la Escuela Superior de la Policía Nacional, que es la encargada de la formación de los señores oficiales. El equipo nace ahí netamente solo con gente policial. Yo tuve la oportunidad de llegar cuando el equipo estuvo en amateur, entré yo a la escuela como cadete, posterior subimos inmediatamente a segunda, inmediatamente subimos a primera B, inmediatamente tuve la oportunidad de esa época ser el último oficial que conformó parte del equipo de primera A, con Carlos Sevilla, que cogió en el 94, y subí yo también con Polo Carrera en el 93. Entonces ahí está usted, más que nadie sabe cómo es la historia del equipo de la ESPOLI y darle la identidad que se requiere que los policías lleven la bandera del equipo, del equipo, de su equipo de la Policía Nacional. Sí, yo creo que los miembros policiales siempre han tenido esa oportunidad. Después de esa época, pasaron alrededor de unos 12 años, hubo también, estuvo Paolo Velastegui, hablo más o menos del año 97, 98, 99, estuvo también Edison Gallardo, que son oficiales de la policía, entonces sí se les ha dado, también hubo clases, policías que se les ha dado la oportunidad. Ahora, con más razón, estamos en una categoría donde tiene un reglamento especialmente de la edad, tenemos policías nuevos, actualmente tenemos cuatro miembros policiales que, obviamente, sin descuidar su servicio, su función, ellos cumplen sus ocho horas de labor y se dan las dos horitas para poder trabajar en el club, les estamos dando la oportunidad para que sean también representantes netamente de la institución y lo sientan y transmitan eso al resto de compañeros futbolistas. Las formativas, ¿cómo se manejan? ¿Cómo están haciendo? Porque en APNA, el año anterior se tuvo las categorías 13, 15 y 17, perdón, 12, 14 y 18 se tuvieron esas categorías y ahora se han visto, no sé si obligados, pero la necesidad de darles continuidad a esas categorías. ¿Cómo va a trabajar o cómo es el trabajo de las formativas para esta temporada? Bueno, desde que nosotros nos hicimos cargo el año anterior, a partir del mes de julio, hemos tomado, hemos retomado prácticamente a las divisiones menores de ESPOL que se encontraban abandonadas. Están ahora siendo manejadas directamente por el club, tenemos, hemos contratado para este año profesores para la 11, para la 13, para la 15 y para la 17, que ya están trabajando, están ya casi estructurados cada una de las categorías para el mes de abril que más o menos se tiene planificado que empiecen las divisiones menores. Entonces, no tenemos problema, ESPOL siempre ha hecho buenos trabajos en las divisiones menores y por eso es que ha tenido logros de llegar con jugadores a primera categoría y posterior han pasado a equipos importantes tanto del país como fuera del país y han sido también un aporte para la selección nacional a lo largo de la historia del club ESPOL. Así es. Bueno, hablando de la cancha, del estadio de Cayambe, siempre les ha tratado bien Cayambe y ustedes han hecho ya un fortín de la ciudad de Cayambe. Tienen dos estadios, pero en el uno, en el Gilberto Rueda es donde ustedes mejor se sienten, ¿no? Bueno, diría al contrario. Nosotros el año anterior jugamos todo el año en el Sambo Albornoz y este año por situaciones están arreglando la cancha del Sambo Albornoz. Yo creo que en un par de semanas va a estar listo. Nuestro objetivo es jugar en el Sambo Albornoz. Es la cancha que a nosotros nos sirve, que a nosotros nos conviene, donde los jugadores sienten más cómodos, donde nos ha sugerido el cuerpo técnico y también agradecer, agradecer a todas las autoridades, a los dirigentes de la liga cantonal, la gente del municipio, toda esa gente linda de la ciudad de Cayambe, que prácticamente, como usted dice, esa gente le tiene un cariño, un aprecio especial a ESPOL. Algún rato la ciudad de Cayambe, por intermedio de ESPOL, tuvo la oportunidad de mirar, de tener fútbol de primera categoría. Bueno, y qué decirle a esa hinchada, porque ellos esperan domingo a domingo, cada 15 días, tener la presencia policial, porque realmente el fútbol como que le da más comercio, mayor movilidad al sitio que van. Ustedes han visitado el sitio, estuvieron en Ibarra, estuvieron en Santo Domingo, en el mismo Cayambe, en algún otro sitio, pero realmente de Quito no se diga porque ustedes empezaron aquí. Qué decir a esa hinchada, porque poco a poco se va consiguiendo hinchas nuevos del equipo de la Policía Nacional y ahora qué mejor en Cayambe. Sí, definitivamente, por experiencia, no es bueno para el club estar de ciudad en ciudad. No hemos tenido malas experiencias y esa es una de las causales por las cuales el club está ahora en la categoría que está. Hemos tomado la decisión de quedarnos en Cayambe. Si conseguimos el objetivo, que es el que vamos a buscar este año, de subir a la primera categoría, nosotros nos quedaremos haciendo localía en esa ciudad y porque esa gente se merece, porque nos ha abierto las puertas, no de ahora, sino desde hace mucho antes. El año anterior clasificaron al Zonal y realmente el que clasifica al Zonal, como que se le pone nota, mejora la situación porque el campeonato de AMNA es muy competitivo y uno ya tiene un parámetro de saber cómo se va a enfrentar a las otras provincias. Así es, el campeonato de AMNA nos da ya un parámetro para ver cómo está el equipo y si nos hace falta hacer algunos reajustes para las siguientes etapas con algunos refuerzos. Como usted indica, el año anterior es Poliera el primer opcionado a subir. En el fútbol, lamentablemente, acá en el país, así es, no es de merecer, pero también acá en el país hay muchos problemas que ojalá algún día se corrijan. Prácticamente a nosotros nos sacaron del campeonato del año anterior y borraron nuestras ilusiones en un solo partido, que fue en la ciudad de Esmeraldas, donde en el primer tiempo nos botan a tres jugadores, algo muy raro que se da, muy raro, que hay que analizarlo bien y conocemos cómo se dan.